Yo soy César Piña, buenos días, Tony González, estamos aquí en la 104.9 FM de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, los invitamos a que se conecten con nosotros en Facebook, en redes sociales, estamos como la Tribuna Social Radio, estamos como Nueva Tijuana Noticias y la número 104.9 FM, ahí pueden seguirnos en redes sociales, estamos en vivo. El día de mañana, no se lo pierdan, ahorita vamos a ir a hacer un reportaje en el área colinas de California sobre un hundimiento que existe en el libramiento Rosal Magallón, es un problema viejo que pudiera tener una consecuencia mayor, nos lo pidieron vecinos del lugar, en vivo también. Y también vamos a atender la denuncia que hicieron contra el comercio informal, los comerciantes informales dicen que la competencia en esta época está muy dispareja, ellos siguen gastando mucho y nosotros muy pobres. Luego mañana de 7 a 9 y salgan a votar.